Decirle a tus nenas que se alisten para arrancarle la lengua a Jamie. ¿Me voy a la cárcel? ¿Me voy a la cárcel? ¿Cuál es el problema? Las consecuencias serán inevitables. Ya tengo la paciencia, Iván, mira. No lo tome personal, reinita. Se sabe que toca cumplir órdenes para le comer a la familia, no. Hey, ¿qué hubo? ¿Está mi tío? Espera, ¿dónde vas? La reina del Flow 2, mañana después.